Los días 12, 13 y 14 de abril tendrá lugar en el municipio sevillano de Los Molares el certamen sobre agua, suelo, biodiversidad y agricultura ecológica. Este certamen está dirigido a todos los agricultores que quieran comprender cómo será el futuro y qué deben hacer para competir mejor, especialmente a los de la campaña sevillana, dedicados a cereales, cultivos leñosos, girasol o leguminosas, entre otros. En estos tres días se hablará de temas tan importantes como la nueva generación de fertilizantes y fitosanitarios, que hará la agricultura ecológica tan rentable como la convencional, la nueva PAC y los requerimientos de ella, también de las ayudas a la producción ecológica, los manejos que por un lado hacen más rentables o sostenibles las explotaciones y, por otro, permiten el cobro de ayudas los ecorregímenes de la PAC. También se hablará de innovación y de tecnología, como mejorar la gestión del agua, como informatizar los cuadernos de campo que pueden aportar la innovación a sus cultivos. El certamen se divide en tres días. En el primero se hablará de los nuevos insumos agrícolas ecológicos que en gran medida pretenden sustituir a los convencionales en eficacia y precio. El segundo día se llevará a cabo un recorrido por las nuevas ayudas de la PAC, las tecnologías, la innovación y la lucha contra el cambio climático y la sequía. Por último, en el tercer día se realizará una visita a una explotación para ver sobre el terreno nuevas propuestas y soluciones. Este encuentro está organizado por la Fundación Agroecosistemas y cuenta con la financiación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y los fondos FEDER.